Tú no vas a regalar nada de comer, no hay aquí. No, pero Gordito, yo estoy esperando, yo espero que la gente de... Usted come sushi, ¿verdad Gordito? Yo como un tutti. ¿Cómo, chale? ¿Qué tú comes? Tutti. ¿Tutti? El tutti, eh, yo me lo como un... Sushi, sushi. Sí, sí. Y antes que cuando yo me comí una vez un tutti, me lo dieron... ¿Cómo un tutti? Dije que me dieron un tutti de pollo, entonces yo digo, no, esto no es tutti. No tienen que darme un tutti que nada de camarones. Ajá. Y yo me hago una pizza de tutti, las tutti pizzas. ¿Tuchis pizza? Sí, sí, las tutti pizzas. ¿En qué consiste? De antes. Tú me pones por cara... Gordito, porque todo lo tuyo, tu mundo es la pizza. Sí, sí, sí. Sí, porque la pizza, la pizza es como saludable, entonces en mi casa mi mamá hace pizza, entonces ella me le decía, Gordito, ¿qué te vas a comer hoy? Y entonces, bueno, ahí hay pizza, porque no había nada. De antes, entonces la pizza que dobraba yo me la comía, la que ella no vendía en el día. Entonces, cuando yo me comí la tutti pizza. ¿Porque tú hacías pizza de sushi? No, lo que pasa es que yo, como allá me daba la pizza de queso, que era la que te quedaba, entonces yo le echaba todo lo que me daba de comer en el día. Ah, ya entiendo. Entonces mi hermano una vez llevó allá un tutti, entonces yo dije, de antes, yo no me puedo comer estos bastidos. O sea, y te lo puse tres rollitos por cara pedazos de pizza. La tutti pizza. Tú no vas a tener nada de comer, ¿verdad? Espérate, déjame ver, si nos mandan algo de aquí ahorita. De antes, yo no me puedo comer. ¿Qué te gustaría comer, dime? Yo quisiera comer como que lo que tenga que traigan con una pizza. O sea, por ejemplo, si mandan sushi pero con una pizza. Sí, que me mandan, por ejemplo, diez dios de tutti con... ¿Con una pizza? No, con teca de pizza. Oh, ok. Con teca. ¿Pero tú para mí? ¿Te mandan chocolate? Con pizza. Hay una pizza. Puey, el chocolate no da con pizza. No. El chocolate es muy egocéntrico del sol. No, con pan. Porque el chocolate da pan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 pizza no. Pizza con pizza. Y harina. Pizza no. Y harina. Pero no da con pizza no. El chocolate debe ver el que no tiene maní para que no te ahogue lo bebe. Para mí la pizza va o con cerveza o con refresco. Sí, nada más. Porque ni siquiera. Ni siquiera jugo. Porque ni siquiera jugo. No, jugo no pega. Para nada. Fíjate, la pizzería. ¿Por qué? La pizzería. En la pizzería lo que hay es jarra de jugo. Nadie pide un fresa. Señores, déjeme a hablar en pizza que te roto yo por todo. Pero jarra de jugo. el fresco, perdón. ¿No te dice el jugo? Sí, sí. Voy a hablar de pita, que de eso sí. Ok, vamos a ver. Si tú te comes cuatro cajas de pita, pero no te vas comiendo los bordes. Los bordes tú los le das para después. Entonces, estos bordes fríos, tú en un chocolate caliente, tú los zambulles como que ahogando una gente que tú estás. Ah. Y entonces te comes los bordes a ti, de inquieto, de nada, de nada. Y le preguntan, ¿ahí están tus compañeros? A los pedazos de piso. Tú le dices, no es el amigo, habla. Pero mira, me cae revolteando el hambre. Mira, Yoba, que Yoba es el tío del gordito. Usted es el tío del gordito. Somos familia lejano, pero muy lejano. Porque nos acerca la grasa. ¿Usted le gusta los bordes de la pizza? Tú sabes que rellena de queso, es muy buena. En mi casa no se puede botar bordes. No se puede botar bordes. El pobre no bota bordes. Los bordes son sagrados. El pobre no bota bordes. ¿Qué se hace? El se recicla, Jochi. Los huesos de la pizza, eso no se bota. ¿Y qué los huesos? Yo a ti a Tarnu y... ¿Y qué grupo que yo tengo? Yo a ti a Tarnu y... No, el borde no se bota. No, el borde no. Es lo rico. De este lado de la goma. En Villa Consuelo. Nadie nunca abre una caja de pizza en la basura. ¿Tú sabes quién no come bordes? ¿Quién? Ese señor que está ahí. Ah, eso va. Y yo los recojo. Yo a ti a Tarnu y de borde. ¿Cómo es? Tarnu y de borde. ¿Qué esto es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de borde? Sí, porque yo ponía cuatro bordes a ti, juntos, en parejo, como que eran caretes. Entonces después yo le ponía queso, entonces le ponía los otros bordes arriba y arriba de esos bordes le ponía queso. Entonces tú lo metes en el microondas, entonces cuando el queso desiste, todos los bordes te pegan. ¿Cómo va a ser? Sí. Entonces tú pones, entonces todos los bordes te pegan con el queso, porque el queso te le ponen, pues, ah, días antes de me darte la boca. No, 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 no. Todo eso es un análisis del borde. El gordito, el borde. Oye, el borde. Análisis del borde, según Correa. Oiga que esto, señores, creo que esto será histórico. ¿Tú sabes por qué en las pizzerías se pusieron ponerle queso al borde? ¿Por qué? Por los que recogen basura en la calle. Que había una caja de pizza, andaba de los ricos y abrían, porque sabían que había bordes. Entonces para que se lo coman le pusieron queso. Pero de lo que ven para abajo, para Villa Consuelo, Villa María, Bameso, nadie bota bordes. Yo nunca he visto un niño de nada. Incluso a las pizzas decían, dame dos pedazos de pizza. Sin saber de qué era, porque el pobre se come la pizza, no importa. Eso son los ricos. ¿Qué dicen? Que se enganchó con maíz, con tal cosa. El pobre dice, dame dos pedazos de pizza. ¿Usted sabe que yo le boto la pizza? ¿De qué? La caja. Ah, bueno, ese hombre viejo, ese hombre viejo. Diana, y limpia. Y limpia, tú la volteas y no hay nada, ni una migaja. Yo pasé una vergüenza, la primera vez que hubo delivery en Villa Consuelo. Yo le dije, ¿por qué? Yo llamé para la pizzería para atrás y dije, ¿sabes lo que es eso? Pidí una pizza de pepperoni. Y me llega un pedazo de harina nada más, sin nada, está quemado, está esto. Sin nada, sin nada, sin nada. Y me dijeron, caballero. Llego una de sus de nuevo, voy a mandar una pizza gratis. Y después dije, ay, no, no, ya dejaron. Fue que la abrió al revés. Y la pizza de masa fina, a mí no me gusta, porque no hay borde. Y la pizza con piña, deben de quitarla. La pizza con piña. No, hawaiana, hawaiana, muy buena. Lo que haya para resultar es hawaiana. La hawaiana es muy buena. El borde, ¿usted lo bota, profesor? El día que bote en un borde en mi casa, a lo menos que haya divorcio. ¿Con un bardecito de piso? ¿Con un borde? No, profesor, usted no puede vivir con esa hambre dentro de los huesos. ¿Usted bota borde, Yunguito? Claro que sí. Los bordes son tan famosos, oye. Oh, nunca borde, nunca borde. Sí eres sucio. Los bordes son tan famosos que se implementaron los famosos breadsticks. Sí. El mismo borde con un tinte de cosita por ahí. Ay, qué redondo. Sí, claro. No lo mismo, el borde es borde. Sí, es verdad. El borde es maduría. El borde tiene su magia. ¿Por qué? Usted no ha probado borde con crema de queso. No. Esa crema de queso que hacen con pimiento morrón o jocobar. ¿Me dio hambre? ¿Hablo en modo borde? ¿Hablo en modo borde? ¿Hablo en modo borde? En mi casa, déjame decirte que en mi casa cuando pedían la pizza, mis hermanas no comían borde. Al igual que mi hermano Rancel Peralta, que él se come la pizza primero sin los bordes, pa' no llenarse con los bordes. Ajá. Dice, ¿y si me lleno? Entonces, si no me lleno comiéndome la pizza, me como los bordes. Ajá. Pero entonces, en mi casa, mis hermanas ninguna comían borde y dejaban los bordes. Entonces, tocaban tres pedazos cada una, sobraban seis bordes. No, mira que lo que pasa es el borde. Sobraban seis bordes. Mami, como siempre ha hecho picaderas, entonces queda crema de queso, cosas. Pero yo una vez abro la nevera. Agua, agua, agua. Mira, después de una pizza, que me como tres pedazos de pizza y me ensucié nada más la última muela de atrás. Mierda, señor. Tres pedazos. Me ensucié la última muela de atrás y yo tengo que ver qué hay en la nevera. Ajá. Cuando abro la nevera, veo dos, dos jarritas, dos pozuelitos. Uno con queso con puerro. Gordito forever. Ay. Y otro con queso con pimiento morrón. Ya tú sabes que esa pizza, cuando la iban a botar, yo oigo que le suena un... Y yo sué borde. Y yo, préstame la caja, por favor. Y agarré y saqué los dos pozuelos. Y empecé uno por este lado. Otro por este lado. Y lo untaba de queso. Y mi mamá me encontraba con eso y dice, mi hijo, pero ¿y qué? Tú te acabas de comer tres pedazos de pizza. Y yo lo borde, ¿a quién se lo dice? Si mamá lo ve, dice bajito, ay, hombre, está lisiado. Adiós, hombre. ¡Cállate yo! Perdón. ¡Amba buena! Oye, sí, santo. Dime, mi hermano. Te hablo desde Santiago. Santiago es Santiago. Estuve visitando el viernes pasado por ahí por la cabina. Ajá. Pero quiero decir que yo acabo de salir del trabajo y compramos pizza en el trabajo. Y comprar un pizza en el trabajo. Sí, compramos cuatro cajas de pizza para trece gente. Y yo te quiero decir que yo no me bebo el refresco alante para no llenarme. Porque si tú ligas la harina con el líquido, eso tú sabes que allá adentro eso se crece. Sí. Entonces me como mi pizza alante y a lo último el refresco. A veces me ha tocado que no encuentro ni refresco porque se lo han bebido todos. Dios mío, increíble. ¿Pero te gusta comer este los bordes? Sí, me como mi borde. Un borde, exactamente. Muy bien. Mira, dice Luisa Suárez que los bordes de la pizza, ella se los come al otro día en la mañana con café. Guau. Guau. ¿Qué va a traer o día duro? Guau, guau, guau. Es el invento de un metro. ¡Todo buenas! Buenas. Dime mi amor. Estamos en los sushis, lo que pasa es que no estamos en la marcha. ¿Cómo es? Estamos en los sushis, pero nos estamos en la marcha. Bueno, pero ya pasó, ya pasó lo de los sushis. ¡Buenas! Buenas. Dime. Oye, ¿cómo está usted? Estamos bien. Oye, le hablo de aquí, de aquí, Karija Aina. Ajá, dígame. Sí, por favor, prévime. ¿Perdón? O algo, prévime por algo. ¿Qué le dé algo? ¿Qué? Yo soy un buen oyente de su programa, pero prévime con algún regalito de eso. ¿Usted quiere un regalo? Sí, hombre. ¿Cómo qué? Yo, yo tengo problemas con la visión, pero yo soy un buen oyente de este programa, todo el tiempo. Ah, sí, pero ¿y qué le regalo yo a este hombre? ¿Qué usted quiere? Lo que pueda, lo que pueda. ¿Usted quiere una estufa de mesa? No. ¿Puedo? ¿Eh? Oh, pero... Sí, lo que puedo. Bueno, pues entonces una estufa de mesa le voy a regalar. ¿Cómo es que usted se llama? Jesús Serrano. Jesús Serrano, no también Jesús Serrano. ¿La puede venir a buscar? ¿Cuándo puedo ir? Mañana. ¿De cinco a ocho y medio? De cinco a ocho. ¿Es la 27 no era? No, mi hermano, estamos en Alberto Larancuen. ¿Perdón? El Alberto Larancuen, número 12. Ocho. Ocho. ¿Detrás del supermercado nacional? ¿Detrás del supermercado nacional? Sí. ¿De la Tira Ventes? ¿De la Tira Ventes? Sí. Ah, está bien. ¿Está bien, ok? Sí. Ah, ya. Habló. Tercer piso. Habló tarde. Tercer piso. Se hizo mamey con marrón. Ok. Vamos a ver. Dios mío. Ah. Aló, Buenas. Se cayó, se cayó, se cayó. Buenas. Buenas. Sí. Usted es Santiago. ¿Perdón? Usted es Santiago. Santiago es Santiago. Dígame. Ocho, yo de San Valentín os regalé un cargador de celular, porque el mío me lo cogen prestado y siempre me lo esconden, y le regalé uno. Ajá. Una cosa útil para mi esposo. Sí. Ya lo sé. Está bien ahí. Está bien de regalo. Está bien de regalo. Buenas. Aló, Buenas. Aló, Ocho. Sí. ¿Cómo está? Eduardo Santos. Dime. Papá, regálame algo a él. ¡Mendida, no! ¡Mendida, no! Está bajo los controles. Ponle una moña. Yo sufro de los bolsillos. Sí, sí, sí. Le se lo va a arreglar. Ponle una moña que él está trabajando. Dios, Dios, qué barbaridad. Eduardo, si eres fuerte. Eduardo, ¿qué tú quieres decir? Me está picando. Me está picando. Me está picando. Me está picando. Como dicen los padres, creo que no quiero regalarle a los hijos. Cuando un hijo le dice al papá, papá, regáleme algo. Creo que regalé la vida. Me está picando en el aire. Eduardo. Dios, Dios. Internacional. Buenas. Me gusta la de peperoni. A mi mujer, a mí no le gusta la de pollo. Espérate, que a ti te gusta la de peperoni y a tu mujer. A mi mujer le gusta la de pollo. Entonces, cuando uno está bien, por ahí, yo lo viernes aquí, estamos... ¿De dónde tú me hablas? De New Jersey. New Jersey. Pero hay veces que uno está roto y uno... Lo que yo hago es, llamo a Domino Pérez y dice, dame la mitad de peperoni, dame la... Ellos la dividen y te ponen para la izquierda tu peperoni y para la derecha tu pollo. Ajá. Entonces, desde que llega, yo veo que ella dice, déjame probar a la de peperoni. Empiezan a jalar del lado mío. Yo viento. Es verdad. Sí, o sea, a ti te gusta el peperoni, a ella no. A ella le gusta pollo y tú no comes pollo. Entonces, él pide de pollo y de peperoni. Me da pollo y me da peperoni. Entonces, cuando llega así dividida la pizza, ella dice, dame a ver a qué salen las tuyas. Y el niño también, se pone creativo y no le gusta el peperoni porque le pica. Pero también dice, déjame probar esta vez. Se pone creativo. Se pone creativo. Lo que es, cuando tú preguntas para comprar para los dos, ella te dice, yo no quiero. Pero cuando tú vienes con eso, te dice, yo pruebo un chín. Mira. Ay, Dios mío. ¡A la buena! ¡Joy, sí! ¡Libre! Yo soy cinta negra. ¿Perdón? Yo soy cinta negra comiendo borde. ¿Cinta negra comiendo borde? Ya lo he hecho. Muy bien, bueno, a la gente le encanta su borde. Sí, igual. ¡Una última! Mi hermano, Jorge. Mi hermano, ¿de dónde me hablas? Luis Contreras. ¡Ahí, Luis Contreras! Llegando ahí. No te estaba conociendo. Dime, Luis Contreras. Oye, ustedes hablaron de que ustedes no botan borde ni nada de eso. Oye, yo estuve en septiembre pasado en un resort en Boca Chica. Y yo le pregunté a una de las camareras, porque ahí esa gente te sirve todo lo que usted se pueda comer abierto. Y enciendo comida, hay de todo. Y yo le pregunté, y veía a la gente que cogía pizza, que cogía hot dog, que cogía hamburgues, que cogía pollo, que cogía de todo lo que había ahí. Y dejaba cantidad de comida. Y yo veía que cuando por la mitad de ese plato iban y cogían otro. Y yo le pregunté a una de las muchachas, ¿qué hacen con esta comida, con esta comida que sobra? Oye, el dolor que me dio cuando esa muchacha me dijo, nosotros no podemos llevar nada y todo hay que botarlo. ¿Qué? Del otro lado, del otro lado de la playa, no en el resort. Tanta gente necesitando y con tanta hambre. ¡Qué maldito dolor! Dios mío, bueno. Y después no quieren que yo lo diga. Eso es una llamada de denuncia. No me van a callar. ¿Qué? No me van a callar. Después no quieren que yo lo diga. Entonces ven a la gente pasando hambre y empiezan toda esa gente ladrones. Mira, préndeme el televisor ahí, a favor. Se nos quería llevar en la lue, más. Vámonos a comerciales. ¡Droga!